Muy buenos días y muy buenas noches oyentes de Metropolitana y televidentes del sistema RTP. Esta es la tribuna libre desde hace 25 años. Muchas lo deben recordar al compadre Carlos Palenque Avilés, una persona que se robó el corazón de mucha gente, especialmente de la gente humilde. Además lideraba dentro de la política con el apoyo del pueblo, conversando con la gente como lo recuerdan ahora al compadre. Al compadre Palenque yo lo recuerdo mucho cuando él estaba con el compadre Pepe. Siempre era muy amable, era una persona muy respetuosa y siempre era muy solidario. Él era una persona muy simpática, muy educada, muy buena. Aparte era una persona muy educada. Cuando iba a la casa de la tía siempre saludaba. Yo era jovencita y le saludaba. En sus programas televisivos conducido por Carlos Palenque siempre dio lugar a la mujer indígena o mujer de pollera, así también a la gente que llegaba desde el área rural. Con todos los aportes que ha tenido en la sociedad. El aporte, por ejemplo, que ha tenido en los medios de comunicación. El incursionar, por ejemplo, a una mujer de pollera. El incursionar palabras muy nuestras. Tú vienes de una comunidad hermana. Por ejemplo, Imillas, Locallas, Tahuaco, Chiti. O sea, el incursionar estas palabras en medios de comunicación en ese entonces que todo era élite, que todo era bien high, como dirían nuestras amigas. Siempre su lucha era la igualdad. Sin que existan clases sociales. En ese entonces había mucha opresión a la gente humilde, a los compadres y comadres humildes de bajos recursos. Recordemos que un día como hoy, 8 de marzo, el compadre llega a fallecer en el año 1997. También destacar que ahora se construyó una estatua de bronce del compadre Carlos Palenque Áviles, ubicada en el complejo de la línea morada del Faro Murillo de la ciudad de El Alto.